El 2023 Corvette Chevrolet es un auto deportivo con un diseño interior y exterior excepcional. Cuenta con la última tecnología que ofrece al máxima comodidad y seguridad en control. Esta nueva generación viene equipada con un motor P8 de 6.2 litros que le permite alcanzar 495 caballos de fuerza y 470 libras de torque. Tiene un rendimiento notable en carretera con 19 millas por galón en la ciudad y 27 millas por galón en la carretera. El 2023 Corvette está construida con materiales de alta calidad y ofrece un manejo suave y precioso. El diseño exterior se destaca por detalles únicos como faros de xenón con luces Dior LED para choques levantados y una parrilla de doble entrada. El interior es cómodo para los ocupantes con asientos acolchonados en cuero y un sistema de infoentretenimiento intuitivo. Con el 2023 Chevrolet Corvette tendrás la mejor experiencia al conducir gracias a su avanzada tecnología de conducción autónoma y control de velocidad. Explora el mundo de la emoción con el 2023 Chevrolet Corvette.